Un gran saludo y un fuerte abrazo a todos mis amigos de Cereza Radio Vayan a ver la película, mañana se estrena aquí en las salas de Guadalajara Es muy importante que vayan al primer fin, ¿por qué? Porque los exhibidores, ya sea Cinepoli, Cinemex y demás Nos tomen en cuenta y nos dejen más tiempo en cartelero